Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erick Rivera. Estamos próximos a celebrar la Vigilia Pascual. Por eso, el día de hoy te comparto una breve catequesis. La Vigilia Pascual es la celebración cumbre de la liturgia cristiana. Rítmicamente, es la celebración más lograda en su estructura y en su contenido sacramental. Por eso, bien la nombró San Agustín como la madre de todas las vigilias santas. En ella, los cristianos esperan en vela la resurrección del Señor. En ella celebran los sacramentos y es una celebración muy importante para toda la iglesia. La celebración se divide en los siguientes ritos. Iniciamos con el lucernario, le sigue la liturgia de la palabra, después la liturgia bautismal y finalmente la liturgia eucarística. En el lucernario tiene lugar la bendición del fuego nuevo y del sirio pascual. Este sirio es signo de Cristo resucitado que vence las tinieblas de la muerte y ahora brilla glorioso para siempre. Que la celebración inicie con el lucernario inmediatamente nos remite al primer día de la creación, en el que Dios lo primero que crea es la luz. La celebración inicia con la luz porque a partir de la resurrección de Cristo inicia una nueva creación, regenerada por la resurrección del Señor. El sacerdote enciende y consagra el sirio pascual, el cual introduce en el templo, que permanece a oscuras como signo de que Cristo vence la oscuridad y derrota las tinieblas del pecado. Al entrar al templo, lo eleva, proclama la siguiente antífona, luz de Cristo, a la que el pueblo responde, demos gracias a Dios. Y estas elevaciones las hace del mismo modo a mediación del templo y llegando al frente del santuario, como señal de que en el lugar donde se levantó la cruz, el Viernes Santo, durante la celebración de la pasión, ahora se eleva a Cristo victorioso que ha vencido a la muerte. El sirio pascual se coloca cerca del ambón, significando que solamente a la luz de Cristo resucitado se puede comprender la historia de la salvación. Luego, tiene lugar el pregón pascual, que es el himno que anuncia la resurrección de Cristo al orbe entero. Y con esto, finalizamos el rito del lucernario para dar paso a la liturgia de la palabra. En la liturgia de la palabra encontraremos siete lecturas del Antiguo Testamento, acompañados con sus siete salmos. También leeremos una epístola del apóstol San Pablo, el Salmo Aleluyático, para finalizar con la proclamación del Evangelio. Esto nos habla de la Pascua histórica, en la que la historia de la salvación alcanza su plenitud en la resurrección del Señor. Después de la séptima lectura del séptimo Salmo y de la séptima oración, entonaremos con júbilo el himno de la gloria, en el que resuenan las campanas llenas de júbilo por la resurrección del Señor. El gloria inicia con las palabras que los ángeles entonan en el nacimiento de Jesús, pero ya no nos proclaman el nacimiento de Jesús de la Virgen María, ahora nos proclaman el nacimiento de Jesús de la muerte a la vida. Por eso, el gloria es acompañado con este sonido de campanas que expresan la alegría y el gozo. En este momento también se reviste el altar y se encienden sus velas, pues la resurrección de Cristo es la que da vida a la liturgia, y ahora está lista para celebrar el sacrificio eucarístico y los demás sacramentos. De igual modo, se vuelve a entonar el canto del aleluya. La iglesia, durante toda la cuaresma, se abstiene de cantar el aleluya, y llegada la vigilia pascual, estalla de la manera más solemne, que es en una expresión de alegría, pues el Señor ha resucitado. Había sido tanto tiempo de no entonarlo, que desemboca en un triple aleluya y se prolonga durante todo un salmo. Terminada la liturgia de la palabra, continuamos con la liturgia bautismal. En este día, la iglesia se alegra porque se incrementa el número de sus hijos. Llega el momento del bautismo de todos aquellos que durante el camino cuaresmal se estuvieron preparando para recibir el bautismo. Es el momento de la Pascua de los catecúmenos, que pasan de la muerte a la vida por las aguas regeneradoras del bautismo. Se entonan las letanías de los santos, en las cuales todos permanecen de pie por razón del tiempo pascual. Esto quiere decir que hemos resucitado juntamente con Cristo. En la bendición del agua bautismal, el sacerdote puede introducir el sirio pascual dentro de la pila bautismal. Esto como signo de que Cristo fecunda el seno de la iglesia, de la cual nacerán los nuevos hijos de Dios. Finalizado la liturgia bautismal, comenzamos con la liturgia eucarística. La iglesia, desbordante de alegría, puede participar ya del banquete eucarístico que el mismo Señor le prepara. Finalmente, tenemos la Pascua del Señor, el memorial de su muerte y resurrección. La resurrección del Señor es la fiesta más importante para los cristianos, no solo por ser el triunfo de Cristo sobre la muerte, sino por nuestra participación en su resurrección. En este día, la liturgia dará realce al Señorío de Cristo Jesús. Vivamos con alegría y entrega cada momento de la vigilia pascual y descubramos que Cristo ha resucitado y está presente vivo en nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!